Señor Rey de Reyes, que es Cristo, oígame, esa petición, porque yo tengo que traer, aquí la hizo, a este fin de año, Manuelito, tu negocio tiene que prosperar, y por la buena edad y la que da, y por, que es también, tiene carisma también, para ayudar al semejante, porque ya hasta le pusieron el apodo del, creo que Char ya lo bautizó, porque ha dicho que no es actancia de él, sino que es la realidad, él ha testimoniado que no es actancia de él, ni orgullo de él, que ha ayudado mucho, y a muchos de sus pobladores de ahí, y dice de darse a, a Char, a Carlos, Char, porque, ya le puso el, como le puso, le puso, le puso el curandero de ahí, de Aztapa, a Lapa. Hola, 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 señora, hola, señora, hola, señora, USA, hola, señora. Bueno, pues sale, pues, sale, sale, ahí está llamándose por mí, oh, no sé, no, ahí está llamando tu amigo, ahí en la zona W, en la zona W, en la zona W, así que ahí tiene, yo me voy a retirar, tengo cosas que hacer, CQCQDX, CQCQDX, 62 Boston, Massachusetts. Hola, hola, señor. Muy consciente, todo bien, bien hecho. Porque tú sabes que lo que se hace bien hecho, eso es perdida. Jorge, como siempre, me respeto, cuidarte y gracias. Gracias, gracias. 62 Boston, Massachusetts, USA. No hablo el español. ¿You in Mexico? ¿You in Mexico? What part of Mexico? Over. Ok. Thank you. 73, bye-bye. Gracias, gracias. Mexico, ¿You in Mexico? Over. Yes. What part of Mexico are you in? Over. What is your name, please? Yeah, 62 Boston. 62 Boston, Massachusetts. No, no, no. Your name. Only your name, please. Oh, uh, Bruce. Bruce. Go ahead. Uh, uh, repeat the name, please. Bruce. Bruce. What? Yes, uh, what, what's your name and, uh, what's your location in Mexico? Okay, my name is George. Repeated, my name is George, my country is Mexico, my state is Tabasco. My city is Villa, beautiful, Villa, hermosa. Oh, repeated, my name is George, my country is Mexico, my state is Tabasco. My city is Villa, hermosa, Villa, beautiful. Ah, si, 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 senor, si, senor. Yes, uh, we spoke a little, uh, a few minutes ago. We spoke a few minutes ago. I'm just making a, uh, video here, uh, to show all my friends up on, uh, up on Facebook. Uh, I'm just making a little video here, show all my friends up there on Facebook. Is that a roger? You're coming in here, uh, loud and clear. Over. Okay, 73s, bye-bye, bye-bye, 73s. You have yourself a good day, George. And, uh, take care. 62 Boston, Massachusetts, we're clear. Here we go.